Muy buenos días, tardes y noches. Estamos en el taller del Club del Dibujo y quiero abrir esta serie de entrevistas con un invitado muy especial. Aquí estoy con el, así le digo yo, el maestro Lincoln Agui. Lincoln saluda a nuestros amigos que nos están viendo por allá. ¿Qué tal, gente? Lincoln es un artista que no se considera artista. Él me ha dicho que es un dibujante. Yo creo que es uno de los mejores dibujantes que he conocido en mi vida y con el cual he tenido el gusto y agrado de compartir mis primeros años de educación artística aquí en Perú. Cuéntanos, Lincoln, ¿cómo fue que llegaste a Lima? O mejor, antes de cómo fue que llegaste a Lima, ¿cómo fue que te gustó el arte? ¿De dónde vienes, Lincoln? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, o buenos días, o buenas tardes. Qué genial que me presentes como dibujante, que me siento un poco más agradado, familiarizado. Bueno, y no tanto como este término artista. Bueno, hay ciertas cuestiones que me han llevado a mí a pensar que escapo en cierto grado de este, tal vez etiqueta, en fin, que lo siento como si fuese una carga, ¿no? Y prefiero que me reconozcan, tal vez, por lo que me gusta hacer o lo que siento que me desenvuelve un poco más, que es en el campo del dibujo. La historia mía, como la de muchos, imagino, que es la gente que dibuja, es desde pequeña, con lápiz y papel, y el tiempo libre, imagino, que uno pueda tener, o en casa, empieza a rayar, a hacer círculos, líneas, y ahí como entretenerse. En mis épocas, al menos, no había este asunto, y en mi casa aún, ¿no? Televisor a la mano, o lo que hoy día tienen los celulares, el internet, y muchas cosas, ¿no? Los pasatiempos eran distintos y yo encontré en el dibujo aquel pasatiempo que vaya. Me hacía sentir bastante bien y, bueno, yo soy de Huánico un poco para ubicar en el lugar. Estudio en colegios estatales, en fin, y sí, tengo cierta razón de cuando he empezado a tener esta especie de, o de saber, perdón, que dibujaba. Fue en sexto grado, en primaria, teníamos una profesora, vaya, ligeramente, no sé si agresiva, podría ser el tiempo, el término, pero resulta que los que nos portábamos mal, pues nos bajaba el pantalón, nos daba con la regla, o la correa, o en todo caso, nos hacía por ahí en la esquina. Ya te vas al fondo, en la esquina, y mirábamos hacia la pared, pues está tal vez... ¿A todos o a los más malcriados como tú? A los más malcriados, o los que no resolvían los ejercicios, o no traían la tarea, ¿no? Entonces, vaya, había pues esa cosa un poquito de castigo, ¿no? Y bueno, en fin, entonces, yo siempre venía dibujando, y en eso dejaron una tarea, ¿no? Bueno, van a dibujar al general Sucre, dicen, y está prohibido calcar. Entonces, bueno, yo igual hacía dibujando, pero ya he hecho ese dibujo, presento la clase que viene, el trabajo, y... A ver tú, y yo empiezo a revisar el cuaderno, ¿no? ¿Esto tú lo has hecho? Sí, sí, profesor, yo lo he hecho. No me mientas que esto, si lo has hecho tú, ¿no? Sí, yo lo he hecho, ¿no has calcado? No, no he calcado. Entonces, lo voltea la hoja, va, y me agarra la oreja, pum, fue un mentiroso. Entonces, ¿cómo me dices que no he calcado? Mira atrás. Entonces, la idea de ella era que la gente que calca, este, cuando da vuelta la hoja, atrás está la presión de lo que ha hecho la calca respectiva, ¿no? La silueta. Entonces, pero yo lo he hecho, y resulta que no había esa especie de convencimiento de que yo lo había hecho, y me agarra la oreja, todo. Entonces, yo llegando a la casa, voy viendo y voy analizando cómo, qué había pasado, ¿no? Entonces, he sentido, ya a la larga creo que ha venido, sacando su conclusión ella que había calcado, porque es como si yo pongo azúcar encima, y encima mi hojita, luego dibujo azúcar presionando nada más con un lapicero que está gastado, ¿no? Que no tiene tinta. Luego levanto la hoja y como acá queda la silueta, el grabado de lo que ha sido, he ido pasando y pintando y así. Entonces, por esa fuerza que he pasado, entonces la parte posterior estaba por los relieves que estaba. Y bueno, yo lo que había dibujado había sido, pues, del natural y sí había presionado fuerte, porque vaya, ya había descubierto, creo que en ese tiempo, que necesitaba cierto contraste el gráfico. Entonces, digamos que inició como una, a ver, una frustración, como algo, ¿te creó algún desagor el hecho que no haya, que no te haya reconocido tu habilidad? No, creo que fue una situación, este, que yo recién he ido, no ese mismo día, sino a la semana, al mes quizá, o dos, tres meses, que he ido pensando de que hay un tercero que siente que he calcado, pero a la vez, este, y a mí me da a entender de que, oye, he dibujado bien posiblemente, por eso está pensando que he calcado. Cuando en realidad ha sido un dibujo tal cual, no tengo un libro acá, he ido dibujando de ahí, y me habré acercado al parecido del libro, y tanto así que ha pensado que he calcado, pero de ahí viene el hecho, entonces sí dibujo. Lo viste como un logro, lo viste de la vuelta a la tortilla. Sí, lo vi como un logro, lo dije. Eso es muy importante, Lincoln, porque a veces muchos chicos se frustran, la frustración es algo que está en el día al día de las personas que les gusta el arte, el dibujo, ¿no? Ah, me imagino. Y precisamente crecemos, ¿no?, a medida que pasamos esas etapas, y tú de repente dibujabas muy bien, pero parece que ese fue como que el detonante, es decir, que tú mismo dibujas bien, te sentiste más convencido. Me parece excelente cómo le diste la vuelta a esa experiencia con tu profesora, y te hizo a ti ser más consciente de todas tus habilidades, que, bueno, de todas, o al menos de las que ibas a conseguir para mejorar. Ahora, me gustaría, Lincoln, que nos comentaras cómo fue que llegaste a Bellas Artes. Obviamente, ahí entro yo en la historia, nos conocimos ahí. Pero antes de eso, ¿de dónde te viene tu vela artística? ¿Tienes algún familiar? Bueno, yo creo que por parte de mi mamá. Ella teje, borda. Creo que indistintamente está relacionado al dibujo, porque tiene igual un cuaderno en el cual hace como pequeños estudios del diseño de que va a ser esta especie de... para cubrir la mesa, para las almohadas. En fin, entonces, previo a eso, hace unos diseños de aves, de flores, este, de animalitos X, y uno le encuentra, tal vez, cierta, de pequeña, pues, cierta información. Curiosidad. Como curiosidad, ¿no? Y dice, vaya, hay un proceso previo que está siguiendo ella como para que pueda hacer estas especies de bordados sobre las telas, ¿no? O sobre el tapete, en fin, ¿no? Y, vaya, se ve bastante interesante. Creo que por ahí está un poco esa... Ah, qué bonito. Enganchando con eso, entonces, tu encuentro para llegar a Bellas Artes, obviamente ha tenido que tener apoyo de tu madre o otros seres queridos, pero ¿cómo fue tu encuentro con esa... con la Escuela de Bellas Artes para que decidieras estudiar una carrera en sí de Bellas Artes? Ah, mira. Vaya, creo que no ha habido, en realidad, ningún apoyo ni emocional, en fin, porque había más bien una especie de rechazo, ¿no? De que, ay, ¿qué vas a hacer? Dibujante, pintor, tú vas a ir de casa en casa, hago cuadros, hago retratos, o dibujar en la plaza a las personas, en fin. O sea, había una versión y una idea de que el arte va a estar ligado a esto, de que estás dibujándole a alguien y que recibes una retribución por el retrato que has hecho, ¿no? Tu primera carrera no fue Bellas Artes, ahora que recuerdo. No, 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 yo, bueno, ingresé a la universidad, soy enfermero de profesión, y vine acá a Lima para especializarme en emergencia y psiquiatría. En esa parte, entonces, posiblemente, ahí sí fue que quizás tus padres sí te apoyaron, de repente, no fue como una carrera normal. Sí, 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 exacto. Entonces, tu decisión de Bellas Artes es como, fue mucho más personal. Sí, creo que me he ido un poco dando cuenta de lo que, cómo iba a ser, digamos, mi destino en cierto grado, cómo me iba a mover en ese campo, de esa carrera en salud. Y que no era grata, grata, ni malo tampoco, pero sentía que, vaya, no, no, no era algo que me llenaba, no sé qué término decir, ¿no? No es una especie de satisfacción plena. Y como ya, vaya, imagino que había reunido tal vez cierta experiencia, cierta capacidad, cierto valor, en fin, y como una autonomía que no tenía, digamos, esa posibilidad de decisión. Opté por aquello que, por una decisión bastante singular, luego de pensado, por cierto, este, oye, voy a seguir a ver, este, aquello que hace tiempo en colegio son de broma o he ido, este, practicando, desarrollando, ¿no? Y que en realidad no, no se había abandonado nunca, porque estaba X curso y uno seguía haciendo caricaturas, dibujos. Aparecía en otro curso, lo que sea, igualito, en los tiempos libres estaba el dibujo. O sea, era algo constante, inherente, presente, siempre, ¿no? Muy intuitivamente, por cierto, porque no había esta especie de academicismo, en fin, ¿no? Ni siquiera un apego a los artistas, este, de renombre, a Van Gogh, a Leonardo, ni sabía ni me interesaba tampoco, ¿no? Era más un asunto mío de lo que estoy entendiendo, y cada vez que estoy logrando alguna cosa, y decía, oye, mira, esto funciona así, así, así. Y bueno, entonces, vaya, llegué acá al lío con estos asuntos de especializarme que te mencioné, y tal vez por error, porque a veces me entra a mí esa especie de idea, oye, este es un error, carajo, no debió haber ocurrido. Y conocí, pues, la Escuela de Bellas Artes, este, y estaba como una especie de pancarta, gigantografía, en fin, una cosa en vertical en la Escuela de Bellas Artes, que se vence esta semana, estos días, o mañana, pasando último día de inscripción. Y, bah, de ahí, es como si, caramba, si hubiese puesto una especie de luz, dije, oye, ¿qué pasó? Una especie de luz, otra vez, una niebla, ¿no? Pau, me olvidé de todo lo que era, lo que había sido, lo que había venido acá, y lo que pensé. Y me inscribí a la Escuela de Bellas Artes, y, vaya, de ahí a la semana no me pasó todo demasiado rápido, y ya estaba ya dentro de la escuela, que, por cierto, pensé matricularme para escultura, pero, bueno, terminé con ciertos asuntos de situaciones personales, este, eligiendo la pintura, como una especie de opción alternativa, ¿no? Mas no, digamos, que ha sido la versión deseada mía, ¿no? Y, a la larga, voy comprendiendo de que, en realidad, no hay ni escuela de arte, ni profesor, ni nada que podría ilustrarnos a nosotros en este asunto del arte, ¿no? Siento que cada uno toma un camino, y si desea aprender algo, tarde o temprano lo va a lograr, porque va a estar indagando, investigando, averiguando, practicando, y de ahí, como si decantase, y pensaba, y pienso, ¿no? De que uno puede, este, llegar a ser artista, en cierto grado, cuando tiene esas libertades de manejo de todas las demás disciplinas, o sea, si yo dibujo, ¿por qué no puedo pintar? Si yo dibujo, ¿por qué no puedo esculpir? Si yo dibujo, ¿por qué no puedo grabar? ¿Y por qué no puedo hacer una infinidad de cosas? O sea, creo que yo estoy entendiendo del dibujo como una especie de cosa primaria y esencial, con la cual me voy a abrir hacia las demás especialidades, y confirmo que así es. Si aquel que no tiene estos conocimientos propios del dibujo, siento que, por más que vaya a cualquier otra especialidad, no lo va a hacer. Yo recuerdo de ti que eras, bueno, eres, creo que sigues siendo, no he visto tus trabajos últimos, ya me vas a mostrar, que eras un apasionado, un amante del dibujo, porque siempre se te encontraba, este, te encontrabas con papelitos, estos volantitos, y siempre terminabas dibujando ahí, ¿no? Parecía como que, yo lo digo así, ¿no? Como especie como que este papel, no sé, como Yepeto cuando encuentra su madera, dice aquí, este, pinocho. Tú encontrarás un papel así, servilleta, y te pones a dibujar. Ahora yo le digo a mis alumnos, ese era mi amigo, Lincoln, que dibujaba así. Ustedes no vayan a ser como él. Que dibujen, sí, que le guste, pero acostumbres a tener un cuaderno, entonces estén sus dibujos bien ordenaditos, almacenados, así. Porque a veces, no todos tenemos esta, de repente, esa vena medio romántica de ver y encontrar que, uy, aquí va a estar este, ¿no? El David, está acá, como decía antes Miguel Ángel, ¿no? Y ese Lincoln, me ve el papel, que cualquier persona lo ve, uy, qué lindo era este papel, uf, está este satinadito, acabo de dibujar con mi lapicerito. Para mí fue lo mejor, de las mejores experiencias que tuve que conocer, a un amante del dibujo, y con una vocación también para enseñar, muy bonita, que para mí también eres un referente a la obra que yo también estoy enseñando. Esta parte, creo que nos compartas, Lincoln, sobre tu experiencia laboral, pero obviamente en relación con la parte artística, ¿no? A veces muchos de nosotros comenzamos nuestro trabajo no necesariamente saliendo de la escuela, sino incluso dentro ya de la misma escuela, uno empieza a crear sus primeros peninos, algunos servicios, y obviamente está lo que viene después. ¿Cómo fue en tu caso? Cuéntanos, Lincoln. A ver, vaya, yo he estado en Bellas Artes ya una vez ingresado, pasó fue primer año, segundo año, igual ahí es como si fuesen desarrollándose ciertas amistades o contactos, tanto internos dentro de la escuela como externos, ¿no? Entonces han venido apareciendo oportunidades en las cuales uno decide, tal vez sacrificar cierto tiempo para otorgarle al trabajo y a la vez estudiar, ¿no? Entonces, vaya, he optado por esta opción, así que hay veces que estos tiempos en la labor me exigían tanto que ya para la escuela no me daba el tiempo, entonces yo dejé la escuela, vaya, a veces un semestre, a veces otro semestre del otro año y así, ¿no? Pero siempre volvía nuevamente a inscribirme como para terminar aquello que alguna vez comencé, ¿no? También hubo ideas de ya no volver, ¿no? Porque vaya, en sí, dentro mío había algo que me decía de que vaya, ya no hay mucho que te enseñen como que te puedan compartir los docentes y, bueno, entonces yo creo que encontré más información fuera que dentro de la escuela, ¿no? Con los otros colegas, por decirlo así, de otras especialidades, de otra gente que dibujaba, de otros señores ya que también diseñaban y creo que he venido un poco incluyendo todas esas experiencias a lo que, por decir ahora, estoy haciendo, ¿no? En el proceso he venido participando de otros ámbitos, digamos, ¿no? Que alguna vez hice diseños para estampado, después entré al campo del cine haciendo storyboard, algunas animáticas y de ahí se ha ido aperturando algunas otras posibilidades y, bueno, entonces yo la escuela terminé creo que en ocho años más o menos. Cada que volvía me acuerdo que aparecían nuevos cursos o era el mismo curso con otro nombre a la cual me decían tienes que llevarlo de nuevo y dentro de mí estaba a veces como no soy mujer porque hay compañeras mías que estaban en la misma situación y a ellas sí se les permitía convalidar, por decirlo así, pero en mi caso, no, 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 tú lo vas a hacer este, vas a llevar de nuevo y conociéndome yo no puedo palabrear, florear o suplicar, ¿no? Si es así, ya, pero listo, no jodas, lo llevo y punto, se acabó. Y así lo llevé los cursos que siento que ya había este, llevado, solo que por cierta currícula cambiaron de nombre. Y bueno, entonces, este, luego de las experiencias en el cine y todo, una, la profesora Tina, específicamente, que va al curso de seminario de anatomía, este, me hizo una propuesta de que podría este, apoyarla en el curso, ¿no? Que era una versión de algo ad honorem, no, no específicamente con ese término, pero simplemente iba yo y este, compartía las clases, no había ningún aspecto económico de por medio, simplemente este asunto de, tal vez el saludo, ¿no? De, ah, mira, sí, llevaste, o me apoyó, y así, ¿Cómo? La profesora Tina, este, ¿estaba enseñando esa época en Bias Artes o te llevó a otro lado? No, estaba enseñando ella en esa época, yo ya cursaba, ya estaba terminando ya la escuela, así que me propuso si podía apoyarla en el, en un curso de anatomía de la escuela para, para eso, ella ya te había visto un poco de tu trabajo. Sí, sí, me enseñó el curso de anatomía, yo llevé con ella también, y, bueno, yo me acuerdo que, como igual siento este apego al estudio de figura, entonces, vaya, hacía algunas cosas que, tal vez el conjunto no hacía tanto, ¿no? Yo lo veo así. Un punto, en mi caso, como el delinco es diferente, ¿no? Yo terminé en la escuela 2012, ¿tú cuándo acabaste? Uy, en fecha, sí, yo soy una memoria de lepano. ¿Habrá sido 2013, 2014, entonces? No, ha sido 2015, más o menos. Ya, 2015. Hago ese hincapié porque él habla sobre un curso de anatomía, y eso es algo que nos gustaba mucho, y nos frustraba en nuestra época porque no existía ese curso, recién lo implementaron, ya se fue Alfredo, hay que enseñar anatomía. Hay que implementar anatomía. ¿Qué tal te fue en esa exposición? Entonces, siento que hay una especie de, vaya, en mi caso, un apego bastante fuerte hacia el estudio de figura porque es un campo bastante complejo, ¿no? No siento que cualquiera puede hacer estudios de anatomía. Podemos pensar que sí, mira, oye, yo dibujo bien, el acto de que uno dibuje bien no nos lleva directamente a que conoces la anatomía, ¿no? Si no está dentro de aquella práctica tal vez superficial de lo que es la anatomía, ¿no? Su ojo bonito, su nariz y lo que sea, pero cuando se acompaña esto del estudio anatómico, de una u otra manera el gráfico se hace mucho más preciso, visualmente convence más en relación de que el otro dibujo puede ser un simple adorno o una cosa efectista, pero carente de este estudio anatómico, ¿no? Entonces, hay una especie de valor propio que tiene la anatomía para la gente que dibuja y yo a veces generalizo, uno sabe de dibujo o anatomía humana y te paseas en los otros dibujos que podrían ser naturaleza muerta, que podría ser la anatomía animal, que podría ser la anatomía de algún vehículo o de la ciudad misma, ¿no? porque creo que ya te da estas nociones de ubicación, de proporción, de estructura, de ejes, de mucha información que relacionando en el cuerpo uno extrapola otras prácticas y es lo mismo en una versión del cuerpo que ocurre en la versión del animal, que ocurre en la versión de X estructura, de X forma, de X objeto. Un ejemplo, yo tengo el bíceps, su inserción tiene en cierta parte y la parte, lo opuesto, digamos, también se inserta en otra zona específica, ¿no? Entonces, no está en que yo simplemente pongo superficialmente esto acabó por la axila y llega a la flexión de codo y ahí acaba, ¿no? Entonces, lo otro que tiene esa carga ya te está llevando a pensar, hay una corredera en el húmero que se va a insertar y por debajo de la axila y el otro tendón va hacia otra parte y vaya, en definitiva, sienta, digamos, las bases, se hacen un poco más sólidas de lo que posiblemente es un estudio de dibujo nada más, ¿no? Y, bueno, entonces, sobre esa oportunidad que se presentó con la profesora que me ha dado pues esa oportunidad, así que, he venido acompañándola en los cursos y teniendo un poco de experiencia de lo que vendría a ser la enseñanza a nivel superior yo sí había participado en otros talleres pero eran talleres vaya, para estudiantes jóvenes o algunos niños, así, pero no en una institución superior como la Escuela de Bellas Artes, ¿no? de ahí ya he venido un poco, digamos, desarrollándome en otras especialidades y también presentándome a concursos que la escuela misma programaba, en fin, ¿no? Entonces, ya he venido desde esa época hasta este momento enseñando en la Escuela de Bellas Artes cursos de perspectiva, dibujo de anatomía, el curso de dibujo también mismo, dibujo 3, 4, 5, 6, escultura digital y así, ¿no? Antes que saltemos a la parte de ya tu experiencia como profesor en la Escuela de Bellas Artes del Perú. Tú terminas la escuela y ¿en qué proyectos has participado relacionados a la producción de animación o entre otros ámbitos artísticos? Separando la parte de educación, a ver. Vaya, yo creo que para todo hay una especie de situaciones que tienen que ocurrir, en mi caso, había un asunto económico un poco difícil y sobre ese asunto económico han aparecido otras cuestiones que como ventanas o puertas que estaban ahí digamos abiertas para coparlas yo, en fin, ¿no? Podrían haberlo ocurrido a alguien, no lo sé, pero siento más o menos esa posibilidad. Y de un otro modo por algún amigo o algún contacto he llegado a trabajar en JC Entertainment, Alpamayo era en esa época. Alpamayo. Creo que estaba por Miraflores, en fin, ya me ubiqué, no conozco mucho los lugares de Lima y hasta ahora no tengo esa especie de memoria para poder llegar ahí nuevamente. se me va bastante rápido. Bueno, y ahí... ¿Las producciones que participaste? Y bueno, ahí fue la primera vez que trabajé en una producción de La Gran Sangre. Iba a ver una película y bueno, ahí nos contactaron para hacer una animación de dos, tres minutos, no lo sé, de una pelea del dragón, que iba a una bala y detrás de la bala había unos nombres, unos datos, en fin. Y así un grupo de Bellas Artinos realizamos esta animación en 2D. Bueno, y ese ha sido digamos el inicio de lo que he podido un poco desenvolver en el campo del cine. Luego ha habido esa especie de separación en esa... de esa... de Alpamayo y... digamos que eso no ha sido una desgracia, no ha sido algo bueno porque vaya, me imagino que era un núcleo esta institución X que estaba generando en ese tiempo las películas y así. Al separarse ya tengo una nueva empresa acá otra nueva y quién sabe de acá se han ido saliendo pues otras y otras y otras hasta lograr ahora lo que se tienen estas especies de pequeños estudios que están sacando pues este... cortos, animados o en fin hacen una apuesta pues para la... los proyectos o propuestas que posiblemente este... tienen pensado sacarlo, Bueno, luego vino... vaya, tal vez en los tiempos no tengo las fechas específicas pero una de ellas ha sido El Delfín La Historia de un Soñador Ah, maña. Ajá, he trabajado ahí también después ha venido Condorito, después vinieron otros comerciales y otras películas porque a la vez las casas, los estudios hacían comerciales también, hacían comerciales y así, entonces se van haciendo cuatro, cinco, seis, diez proyectos a la vez por acá alguna animación otras cosas que van a ir fuera del país y así, yo siempre me he movido así en el campo del arte conceptual no tanto había sido en el campo del modelado de Rigen en fin que hay jóvenes especialistas en el campo otra vez que modelé me acuerdo para una película de terror La Entidad e hice un modelo en escultura digital entonces he venido un poco ahí aprendiendo también de lo que es el Cibras y haciendo algunas cosas particulares mías ya que han ido sirviendo digamos como una especie de carpeta o de reel mío y de ahí me contacto con otros empresas en fin no sé ni cómo llamarlas pero que me han pedido oye necesito esto en caricatura necesito esto impreso necesito el STL los archivos Baby Group y tal y tal y tal cosa no soy una especie de seguidor o coleccionista de lo que voy haciendo simplemente estoy en ese campo de hago y ya toma tu chamba y está toma todo esto y así hay muchas cosas que he estado participando que ya he perdido un poquito la ruta también de a dónde ha ido cómo está en fin pero así más o menos ha sido esta especie de resumen de la trayectoria mía en el campo del arte el concept art y lo que en raíz como te decía está este asunto del dibujo excelente excelente ya bien a ver coméntanos brevemente cuánto tiempo tienes trabajando como profesor en la escuela de bellas artes qué tal esta experiencia de compartir con nuevos chicos y ahí vamos a hablar terminamos para que me hables acerca de tus de tus trabajos a ver ya perfecta vaya en tiempos yo creo que ya estoy por 8 9 años tal vez 10 o tal vez 5 los tiempos precisos no 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 promedio que te digo en unos 8 años un promedio un aproximado de cuál era la otra pregunta después a ver ya para entrar algo más más personal cuando hablemos de nuestros trabajos ya no no solamente tenemos que ver temas de servicio porque muchas veces son solamente servicio ¿no? prestamos nuestra mano nuestras habilidades para objetivos de otras personas ¿no? y si tenemos suerte a veces nos dejan que nosotros pongamos un poco más de lo nuestro aún así está pues trabajos que no tienen ninguna motivación que nada más que nuestra propia satisfacción personal y yo tuve la 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 oportunidad de ver esos trabajos que tú escondías que tenías en tus folders bien ordenado a pesar de que he comentado antes que que te encontrías cualquier papel y dibujabas ahí ¿no? tú le encontrarás una magia eso como un Yepeto decían todo tenía sus trabajos bien ordenados bien almacenados bien 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 en mi caos y cada una de las propuestas las sentía como si fuesen unos dibujos ahorita lo acabo de decir muy rockero muy heavy metal ¿no? recuerdo que te gustó me comenzaba una vez que te gustaba Simón Bisley me hablaste de Slane todavía inclusive ¿no? me impresionó mucho esa esa como como fue una influencia muy directa ¿no? tú ahora porque aquí me gustaría compartir un poco de tus trabajos van a salir aquí por el costadito ¿cómo definías tu trabajo con tres palabras? a ver antes de eso para comentarte esto sobre las las hojas que me encontraba y en las cuales dibujaba ¿no? que no es algo que haya ocurrido solamente ese momento en desde que nos conocemos en Bellas Artes ¿no? antes igual yo hoja que veo cualquier hoja la verdad voy recogiendo y plasmando aquello que está en la mente ¿no? muchas veces la idea no espera digamos un momento adecuado ¿no? siempre está en cualquier situación presente ¿no? ya observé algo o ya imaginé algo y no sé qué situaciones en la mente pasa pum 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 algún asunto que tenía pendiente de resolver justo ese momento que estábamos o bien conversando ahorita o bien comiendo una salchipapa o en el bus se dio esa chispa de la respuesta acaba de aparecer Eureka o lo escribes ahora o lo dibujas o se te va y es ahora pues no tengo el cuaderno bueno al menos no tenía esa posibilidad antes de tener un cuaderno a la mano y vaya como ahora que siempre llevo un cuaderno y un lapicero en mi caso así que para no perder esa idea porque ya me había pasado encontré esta especie de solución ah mira listo voy a andar con las hojas sueltas y si el lapicero como para poder graficar ahí justamente esa respuesta esa visión ese asunto que tenía entonces por ello siempre he andado juntando y luego esas hojitas me sirven como una especie de álbum yo tengo esta de acá uy de esta de acá que he puesto la idea que está todavía muy primariosa pero han sido algunas palabras o el gráfico mismo que me está llevando a hacerle un poco más complejo entonces armo ese otro más complejo en la otra hoja o esto en forma digamos como esa especie de figuritas que uno llena un álbum y voy colocándolo así pa 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 y el otro acá y el otro acá y voy acomodándonos y hasta este momento siento de que funciona y es hay que darle validez a aquello que una idea como ser único está apareciendo y si no lo plasmas no lo dibujas en fin se fusiona con otra nueva y ya no es la idea original ya tiene esta cosa sucia ya tiene esta cosa interviniente que que cambia digamos lo que como idea inicial había surgido bueno de ahí está el acto de que siempre igual la recomendación a la gente que dibuja este de llevar un diario gráfico un cuaderno en el cual puedas realizar apuntes ligados a tus intereses de ahí a lo que a la otra pregunta que nos lleva a pensar yo como o con qué palabras podría definir lo que hago creo que lo importante está en que uno se sincere con uno mismo y no encuentre digamos tapujos o no esté lleno de pensamientos tabusescos o represiones o reprimidas tuyas o de terceros que te obliguen a decir que no este dibujo no se debe hacer o esto no se puede pintar o esta frase no se debe escribir más bien en mi caso está esta especie de apertura de justamente aquello escarbarlo un poquito más o y si esta frase es simple porque no voy por la otra frase más profunda lo escarbo todo y adentro encuentro justo estos asuntos que son para mí un poco más densos un poco más crudos un poco más acres un poco más difíciles de entender y lo mismo pasa en el dibujo entonces en el dibujo también hay situaciones que me llevan a pensar en que oye se ve muy sexual muy erótico pero ese se ve muy sexual muy erótico está siendo para un ojo de la masa pero para mí no tiene ni sexual ni de erótico entonces cargo un poquito más y un poco más y encuentro otros asuntos que me llevan a pensar digamos de que yo entiendo el asunto de erotismo de sexualidad de manera distinta incluso lo pornográfico que también podría tener ya su concepto su idea me lleva a generar otras propuestas otras combinaciones más robóticas mezcladas entre plantas entre animales en fin uno no anda pensando qué es lo que va a hacer o qué estilo es esta o cómo simplemente uno está explorando y dentro de esas posibilidades uno puede ir indagando un poco más un poco más un poco más y de ley que se va a venir nutriendo tanto de las experiencias tuyas o de otros también y van conglomerándose digamos en una propuesta que poco a poco va a ir cobrando más cuerpo más cuerpo más cuerpo es como una especie de de ser que va a ir transformándose en aquello que yo también como ser que controlo voy a ir controlando esas partes que va transformándose entonces yo puedo hacer lo que esto sea un poco más jodido o tal vez no y parar y dejar que esto siga ese pensamiento idea soft muy suave muy pasiva tal vez o como también lo otro hay momentos en que de acuerdo a las situaciones rompo aquello y hago que se abra un poco más este tipo ya no es el tipo pasivo tranquilo sino es este tipo violento agresivo y que vaya viene a cumplir ciertas funciones que tal vez yo en su momento no los puedo hacer pero gráficamente si lo puedo hacer generar ese superhéroe que en realidad nos limpie de aquella lacra que podría estar ahora mismo estando presente y ese héroe que está que en realidad no es ni un héroe es un ser común normal que simplemente puede tal vez ser el salvador en mi imaginario de muchas cosas que siento que son de fácil solución a ver en lo que más o menos es difícil a veces uno para uno mismo definirse y a veces es más ahorita he sido muy lanzado de repente al dar de pedirte a ti que te resumas en tres palabras es difícil y a veces estamos más acostumbrados a que nos resuman a nosotros con una crítica entonces yo con eso te voy a lanzar tres palabras al menos no estoy actualizado con tu obra 2023-2022 me he quedado con obra de Lincoln hasta 2012 hasta 2016 que recuerdo que en mi tienda me llevaste unos gráficos que se podían mover como unas pop-ups algo así estabas haciendo yo diría que está mucho la anatomía la anatomía lo sexual y no me atrevo a decir tanto lo violento pero como va por algo por ahí esa palabra no la no lo termino ubicar bien pero va por un poquito por agresivo voy a decirlo así agresivo ¿crees que están bien esas tres palabras? sí podría ser esta es bastante figurativa está la carga anatómica está el asunto agresivo también está la carga sexual también podría aparecer incluso un término que es experimental ¿no? que aparece ya no solamente el dibujo con los lápices o los lápices sino que van interviniendo otros elementos eso también la búsqueda tienes bastante inquietud no solo por la búsqueda de técnica tú te consideras yo he visto que has explorado bastantes ámbitos no solamente el gráfico sino también has saltado al escultórico y así obviamente también en el 3D en el tema de la animación ahí tienes una harta curiosidad en varios niveles que no se acaban y no terminan de terminarse esto del dibujo uno puede pensar oye mira ya sé dibujar bodegón ya sé dibujar figuras ese de ya sé no acaba porque vaya es bastante complejo y amplio y sigue todavía aquello de que vayas hay tanto que aprender que fusionar que crear que solamente a veces se muestra solamente el campo del dibujo este asunto bidimensional sobre la hoja o sobre cuadernos en fin pero que como raíz como inicio podrían tener cierto valor pero como producto final esta especie de idea yo creo que puede ser más enriquecedor que tal vez el asunto gráfico que tiene igual su tope ¿no? pero este gráfico cuando como una especie de planeación de lo que va a hacer a la larga termina o pasa una especie de prototipo y al final pasa en una obra que también va a ir sumándose una y otra vez hasta lograr posiblemente lo que en su momento está sintiendo que funciona ¿no? cuando ya termino yo esta especie de creación de esta versión pasa un día pasa un tiempito y ya encontré muchas cosas que deberían haber cambiado deberían haber sido de esta manera de esto tal entonces con los pocos elementos también que uno cuenta va armando aquello que siente que puede ir fusionándose o siendo un producto que reúna cierta condición y bueno entonces creo que también va a aparecer esta especie de exigencia muy particular de cada uno de poder decir que tanto a esto le falta o tal vez ya está también ¿no? le doy su valor de obra y de objeto terminado que en mi caso no ocurre así no siento que ninguna obra está como una especie de obra terminada porque está esta especie de evaluación posterior que uno hace y estás encontrando alguna carencia alguna falta que está sujeto a cambios a modificaciones para que recién sea esa obra terminada ¿no? pero esto ocurre a posterior ¿no? a posterior yo tengo la obra que si en ese momento no identifico ni siquiera que podría estar fallando pero a la segunda tercera observación ya lo encontré y digo sí esto debe haber sido así 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 entonces hay otras posibilidades de existencia para esta obra que necesita cierto tiempo todavía para que pueda yo comentar y decir al respecto ¿no? entonces vaya de ahí la idea que es algo de que no hay obra que esté ya terminada así sea esta obra que ya lo terminé además ha pasado por esa otra revisión pasado un mes pasa otros seis meses hay otra revisión más que me dice que esto y esto y lo otro pasa un año y nuevamente está ocurriendo o sea puede pasar 20 50 años toda mi vida y seguir corrigiendo a esta obra que está acá porque mi modo de visualizar de observar ha no sé si cambiado directamente o tal vez se ha nutrido un poco más de ciertas cosas y me ha hecho identificar ese asunto que acá necesita cambiarlo mejorarla escalarla quitarla añadirla en fin ¿no? entonces hay siempre esa especie de evaluación de ver esta pieza funciona esto está muy chico esto brilla mucho esto debería ser más grande esto debería ser más denso esto debía haberlo quemado esto debía haber colocado otro hilo de bronce o cualquier asunto ¿no? entonces sobre eso está este asunto que te digo que tanto cada uno pueda tener esa idea de tal vez conformista no sé si el término es o de seguir exigiendo aquello para cualquier obra que sea y reúna esa condición que tú nosotros sobre la evaluación estamos identificando ¿no? entonces sea un escrito sea un texto vaya a mí me gustaría hacer cine me gustaría hacer unas historietas que tengo algunos asuntos también pero son varias cosas y si uno había hace tiempo me recuerdo que pensaba yo y yo en realidad no necesito nada decía necesito alguien que me dé vaya este plato de comida y se acabó más allá no está el asunto oye ¿y para qué vistas o para qué te salgas al cine? todo y mi cine es mi cuaderno y para qué vayas a pasear mi paseo es mi cuaderno y así entonces tal vez este este ser que venga y tal cual yo su mascota me dice oye acá está tu comidita listo ahora vive feliz y haciendo tus cositas me viviría feliz haciendo las cositas pero mi distracción es este asunto de generar por los ingresos que todos igual lo pasamos de trabajar para lograr pagar tu cuarto equis situaciones del teléfono los recibos las pensiones y lo que sea que haya y en el corto tiempo que uno tiene pues va centrándose en aquello y así que es una especie de corto tiempo que uno tiene para poder desarrollar lo que en realidad a ti te interesa y uno encuentra creo esa especie de 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 integración con tu ser cuando tienes proyectos específicamente tuyos pero no es tanto cuando haces proyectos de otros lo que nosotros al hacer los proyectos de otros es como si partiéramos parte de nuestra intención de nuestra energía de lo que sea para lograr aquello que ese tercero está esperando y poco a poco digamos va restándonos pues tiempo vida para hacer lo nuestro y el asunto en el corto tiempo que tengo son muchas cosas y yo creo que sí lo voy a lograr así que todo ha venido sumándose de mí yo no tengo otro interés en la vida ni nada más que seguir haciendo lo mío que es dibujar y hacer cierto ruido interno sobre lo que yo hago y siento que es importante y necesario eso es bonito Lincoln oyéndote todo lo que estás comentando yo de repente lo comenté en un momento como una broma pero ha ido cobrando un poquito más de cuerpo para mi cuando te decía esto de que encontrabas una hoja y le dabas vida con una especie de cariño cuando comentas esto de que los trabajos los vienes viendo y los vienes revisando y los vienes retocando me da la impresión como que tus trabajos me da la impresión que le das un carisma una cuota que sean orgánicos parecen que se parecen vivos como un padre que está constantemente pendiente de sus hijos si mañana sacas tu trabajo del 2015 capaz agarra los reyes y quizás quieres retocarle algo como peinarlo y bien estudiar a tu este es bien bonito es bien bonito a veces como artistas nos tratamos un poquito de divorciarnos o quedamos separados y seguir con otro proyecto pero en tu caso parece como tu jardín y que sigue vivo y lo mantienes ahí excelente este link esperemos que te animes a compartir más de repente no sé si esto va a ser tu primera y última entrevista espero que te animes a compartir tus trabajos a que le des espacio a una comunidad que te está esperando yo creo que te lo mereces de por sí yo me considero tu amigo y también alguien que apresa mucho tu trabajo como te he dicho público hay para todos como clientes y mercado hay para todos y tu comunidad quisiera ver más de tu trabajo obviamente el que se puede transmitir por redes habrá tu OnlyFans sabes ya lo que es eso el OnlyFans donde uno ve cosas más exclusivas la gente puede pagar por cosas más exclusivas no sé que tanto que el dibujo funcione pero en el dibujo hay muchísimo ya conversaremos de eso que nos explayamos un poco más a ver si te animas a venir hasta este rincón del arte en Villa María del Triunfo y vuelves a visitar esta casita que es tu casa también te has invitado acá cuando tú quieras acá tienes tu amigo yo te considero mucho espero que me consideres igual y estamos volviendo para otra entrevista genial fíjate de los chicos genial Alfredo vaya yo agradezco la invitación agradezco la consideración también de la amistad que me brindas que tenemos que es compartida Alfredo siempre he estado pendiente de la gente que dibuja para mí es un gusto estar conversando contigo también y saber que en realidad tienes un taller que está promoviendo el arte el dibujo y está bastante interesante yo estaría encantado de volver nuevamente así que vaya estoy seguro que en otra ocasión si es que se considere y tú consideres conveniente podamos encontrarnos directamente y mostrarte algunos trabajos en vivo ya bien Lincoln esto gracias muestroso por estar acá gracias por la invitación también perfecto oye gracias